Hace unos días cometí un error, me puse la máscara de Michael Myers, jamás pensé que me hiciera efecto, pero me equivoqué, fui poseído por el poder de Michael Myers y controlado por Bill Seifel, a continuación verán lo que grabó Lowell. Como siempre digo chicos, reventar el botón de like al máximo, compartir cada vídeo que eso me hace muy feliz, apagar las luces y subir el volumen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya estoy aquí en mi casa. ¡Irra! Veo algo ahí, veo como Luz. ¡Irra! ¡Teddy! ¿Dónde está Irra? Que tenga cuidado. ¡Ostras! ¿Está su móvil aquí? ¿Entonces qué? ¿Está de aquí, no? ¡Irra! ¡Los objetos de Irán de Tifor, tío! ¿Pero qué coño está haciendo este tío con esto? ¡Irra! No está chicos, me da que no está. ¡Irra! ¿Eres tú? ¡Quítate la máscara! ¡Irra, por favor, quítate la máscara! ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡Teddy Sam! ¡Ayúdenme! Joder, se mira, se me desenfoca la puta cámara. ¡Que vaya! ¡Irra! ¡Irra, no! ¡Tira el cuchillo! ¡Tira el cuchillo y voy! ¡Quítatela, gordi! ¡Quítatela! ¡Uf, tengo miedo, tío! ¡Irra! ¡Gracias! ¡Chicos! Bueno chicos, llevo un rato aquí Creo que lo mejor es salir Y ir a pedir ayuda Uff, me trajo porque estoy súper nerviosa Creo que lo mejor es salir y pedir ayuda Chicos Voy a salir despacito de aquí Oh, mi Dios Chicos, voy a pedir ayuda Chicos, voy a pedir ayuda Chicos Hostia Está cerrada con llave, tío Y la llave, yo la dejé aquí puesta La puta llave Joder, no me jodas Sam, Sam Tiene que ayudar a Sam y Teddy Teddy Teddy, ¿dónde está la llave, Teddy? Tienes que ayudarme, tío Te necesito Sam ¿Dónde está Sam? ¿Sam? Hostia, no Sam, tío Joder, tío Déjame ayudarte, amigo Sam, ¿qué te hizo? ¿Dónde está la llave? Necesito salir Pedí ayuda para ayudar a Yuma Joder, Sam Molesta la luz, creo Gordy Gordy Eres tú, gordo Lo llevo a entrar Gordy Taddy ¡Sam! ¡Taddy! ¡Sam! ¡Ay! ¡Ay! No puede, Valalu No, no, no No, chico, tengo la puerta aquí cansada Podrá entrar, ¿podrá entrar? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Michael Mayer? ¿Bill? ¿Irra? No lo veo, tío, no lo veo No sé si salir, si quedarme aquí Yo creo que ya no está Es que no lo veo Joder, tío No No Muy fuerte No 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 Voy a caer una soya Voy a esconder detrás de la puerta 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 Voy a esconder detrás de la puerta